Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa que se llama José del Río de la Plata en la 95.3 Radio Sofía del Plata y como estamos hablando de plata y de cosas que brillan la tengo aquí a mi costado, no voy a decir si es derecha o izquierda porque depende de qué parte del mundo vengamos girando, la tengo a Catalina Echellini, yo soy Ariel Belmonte y empezamos así este programa. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué alegría encontrarnos de nuevo en Voces. La verdad, este espacio, un placer compartirlo con vos. Contame un poco, estamos saliendo en La Plata en Radio Sofía, ¿no? ¿En qué frecuencia? 95.3 FM de la ciudad de La Plata. Perfecto, y en simultáneo a su vez estamos transmitiendo por YouTube y estamos saliendo en nuestro canal personal del espacio, ¿no? Estamos saliendo también en el canal personal del espacio, pero para hablar específicamente de todo lo que son las redes sociales y lo que es la tecnología, vamos a invitar, no hay que invitarlo, sabemos que no necesita invitación. Él está abonado. San Lucas de Santi puede entrar cuando él quiera, puede salir al aire cuando él quiera, así que ¿cómo estás, Jan? ¿Cómo andan chicos, todos tranquilos? Todos muy bien, muy bien, muy bueno volver a verte. Escuchame, no me digas, tenés algo novedoso para hoy. Lo único que te pido es, no me revoluciones la cabeza, ya el otro día me dejaste pensando, ¿ahora qué nos traes? A ver. Hoy, mirá, hoy te traigo una data random. Bueno, lo que te traigo hoy es relacionado con la música, y viene relacionado con música, Google, y mirá, te lo traigo con un ejemplo, ¿no? Te pasa a veces que cuando estás escuchando una canción en la radio, que no es la canción, o por ahí a veces se te viene a la mente una canción que escuchaste en algún momento, pero no te acordás tampoco el nombre, decís, che, la quiero escuchar, pero no me acuerdo el nombre, qué sé yo. Y bueno, a todo esto viene Google y nos trae una solución, como siempre, Google, buscador, tienes todo, ¿verdad? Para clases, para el Meet, todo. Lo que quieras Google, aparece. Así que nada, bueno, relacionado esto con lo de la música y además, como veníamos hablando, Google justamente trae la herramienta esta que te identifica la música, pero no solo que te la identifica escuchando, como ya sabemos, herramientas como Yazam y eso, sino que le dio un paso extra y vos podés ahora tararear la canción y que te reconozca la canción que justamente estás tarareando. Esto fue una actualización que lo hicieron desde el 15 de octubre y nada, está basado en una base de 50 millones de canciones y con inteligencia artificial en su conjunto que permite reconocer y aprender lo que es el tarareo y unirla con la canción. Así que nada, bueno, una locura. Vos me estás hablando del tarareo, o sea, no sé, tararara, na, 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 na. Eso, así. Exactamente. ¿Y te saca la canción? El asistente de Google, el asistente de Google que es reconocido porque vos le decís, ok, Google, salí y te pregunta qué necesitas. Puedes decirle, no sé, quiero que me pongas una alarma a tal hora. Bueno, en esta vos le decís, quiero que reconozcas esta canción o qué canción estoy escuchando, la tararías y el siguiente paso es que te sale el nombre ahí de la canción que estás escuchando. Así que termino. Impresionante. Qué capo Google. Siempre, la verdad, un paso adelante. Al pie del canito. No, además debe ser complejísimo realizar un algoritmo de esa índole porque no solamente tiene que linkear, digamos, con la música original, sino nada más con la variación que puedan generar las personas en sus voces a la hora de tararear. O sea, debe ser. Sí, sí, bueno, eso viene de la mano. ¿Cómo lo hace? Es fácil, lo explico. Lo que hace es, en base a la inteligencia artificial y demás que va aprendiendo todo el sistema, lo que hace es unir la frecuencia de ese tarareo con la canción que tiene en su base de datos. Y en base a eso, bueno, se desarrolla ahí el sistema ese de reconocimiento de la canción. Pero está bueno, muy complejo, pero está muy bueno. A nosotros, un volazo. Olvídate, resuelve. Totalmente, yo que no me acuerdo de ningún tema. Bueno, genial, excelente. Bueno, gracias, Jan. La verdad que ya creo que apenas hoy cerramos el programa y ya me voy a poner a jugar con eso. Me imagino, voy a estar hasta las 3 de la mañana tirándole canciones. A ver, quiero hacerle pisar el palito a Google. No sé si lo voy a lograr. A ver si cae, a ver si no reconoce algún tema. A ver si no reconoce algún tema. Bueno. Bueno, excelente. ¿Con qué seguimos, Cata? ¿Qué tenemos? Ah, ya sabés. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé lo que tenemos, pero te voy a dar el placer de presentarlo vos. Hoy tenemos un día interesante. Tenemos muchas cosas. Mismo tenemos cosas nuevas. Todavía no quiero adelantar tanto, pero bueno, vamos a seguir con la rutina. Pero sepan, oyentes y espectadores, que hoy nos venimos con sorpresas. Hoy no es un día convencional. Bueno, y sin más preámbulos, la vamos a presentar al arquitecto Pablo Trobato, que nos va a acompañar en nuestra columna de historia. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? ¿Todo bien? También veo que es un día con muchos auspicios, ¿no? Sí, sí, así es, Pablo. Tenemos novedades. Y bueno, ya que estás vos acá y sos parte de esas novedades, vamos a ir anticipándoles que vamos a tener una nueva columna que dentro de un ratito ya la vamos a poner al aire, ¿no es cierto? Que va a constar de charlas, entrevistas, historias, que se dan entre dos personas de diferentes temas, temáticas en general. Aspectos jurídicos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos económicos, históricos. Así que durante los diferentes programas vamos a ir teniendo diferentes invitados que van a participar de esta nueva sección. ¿Era una sección de historias, de cafés, de historias y cafés? Podemos sí, puede ser una historia y dos cafés, por ejemplo, tranquilamente. Esperemos que así se defina. ¿Y puede ser, me contó un bichito, que el arquitecto Trovato se va a poner en el rol de entrevistador? ¿O me parece a mí? Y va a ser muy mala idea. Pobres entrevistados, ¿no? Si logran hallarse y encontrarse... Bueno, bueno, ya que estamos buscando personas y sumando voces a este programa Voces del Río de la Plata en FM 99.3, Sofía del Plata, vamos a sumar y vamos a encontrar la voz que nos está faltando, que siempre nos da esa voz deportiva, puedo decirlo de alguna manera, o esa voz de información de actualidad y de cotidianidad, que es Mauro González. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se va a todos. Bueno, grato momento de volver a juntarnos. Se me fue Gianluca, se me fue Gianluca ahí, que le quería hacer un par de preguntas tecnológicas. Con esto de la pandemia y con esto de las nuevas tecnologías, teletrabajo, el bar, Gianluca, ¿llegó para quedarse? ¿Llegó para quedarse el bar? El bar para mí, sí, llegó para quedarse. Igual, mirá, a mí lo que más me gusta es el fútbol argentino, y para el fútbol argentino lo veo para largo todavía, le falta todo. Creo que va a dar que hablar. Creo que va a dar que hablar. Creo que va a dar que hablar. Sí, parece. Bueno, a la selección argentina siempre algo le pasa con el bar, pero bueno, podemos hablar del bar, podemos hablar inéditamente que el otro día en el primer partido de la B, jugado de la B nacional, es un partido amistoso, ¿no? El defensor del grano armenio se va a estar. Echaron un jugador. Es inédito en esta situación del fútbol, pero bueno, por lo menos un amistoso. Pero el bar ya debutó así en la B nacional de una amistosa. Pero bueno, no, te quería preguntar porque ustedes que están en la tecnología más que yo, quería saber cómo va a terminar esta situación del bar en el fútbol argentino. Un saludo a todos, en un ratito vuelvo con lo que persiste en el deporte. Bueno, dale, perfecto, Mauro. Entonces, después te volvemos a convocar y nos traes alguna teoría de deporte y alguna actualidad de alguna noticia política también para dar la semana. Pará, pará, pará. No te me vayas, Mauro. Porque vos sabés que yo siempre te tengo que hacer una pregunta polémica. No puedo dejar pasar el momento. Yo quiero saber, Mauro González, ¿qué opina? ¿Bar sí o Bar no? No, no, no. No, no, le saca la esencia. Le saca la esencia. ¿Estabas segura que sí iba a ser tu respuesta? Estabas segura que no ibas a querer justicia, que ibas a querer ese cachengue. Menos mal, te hago una pregunta, Catalina, si tuviésemos bar acá cuando hacemos el programa de radio, ¿Bar sí o Bar? Bar sí, Bar sí, a mí me gusta la verdad. Sí, está todo bien. Un bar, un bar con fresa, un bar con maní, un bar con... ¿Te gusta que te marquen? ¿Te gusta? Ah, bueno, 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 yo pensé que yo pensé que íbamos hablando. Muy bien, chico, muy bien. ¿Qué era la respuesta a ustedes? Bueno, excelente, me encantó la pregunta polémica, gracias por la respuesta, Mau. Vamos a adentrar en nuestra columna de historia, no sé si recuerdan dónde nos habíamos quedado un poco la vez pasada, pero habíamos visto estos tres factores que habían sido determinantes para la historia de la ciudad de La Plata, digamos, por qué había sido característicamente elegido ese sector del territorio. Pablo nos había contado un poco que tenía que ver también con los medios de transporte, con que tenía acceso ferroviario, con que, obviamente, el acceso al puerto y el transporte fluvial, y a su vez la conexión terrestre que ya existía en ese momento. Pero además de esas cosas que habían influenciado este periodo, vamos a ver que a posteriori, cuando van avanzando en los años, vamos a encontrar un cuarto factor, que creo que a eso nos vamos a dedicar este programa, ¿no, Pablo? Y vamos a tratar de hacer foco en ese cuarto factor, que es un factor potenciador, diríamos, de los otros tres. Perfecto. Y más o menos nos encontraríamos en el periodo histórico de 1870, más o menos, ¿no? Habíamos quedado por ahí. Claro. Sí, más allá de que la fundación de La Plata y casi en el día de hoy que se van a cumplir un aniversario más, más allá de que fue en el año 1882, el proceso histórico nace antes, ¿no? Obviamente. Más allá del acto inaugural, este proceso arrancaba. Así como vos decís, alrededor de 1870. Perfecto. Y contame, ¿qué pasa? ¿Qué es este cuarto factor que incide y que creo que cambia paradigmáticamente la historia de nuestro territorio, ¿no? Y sí, ese territorio que tanto nos gusta explorar y nombrar, que es el río de La Plata cambia en general a nivel organizacional de nuestro país demográfico la incorporación de las grandes inmigraciones europeas, ¿no? Este, que se consolidan con después con acuerdos nacionales que va a realizar el gobierno de Roca, en particular con los gobiernos y en particular con Italia y España. Entonces, la inmigración empieza a ser un cuarto factor potenciador de los otros tres, ya que en el desarrollo del tren, en la construcción del tren, incluso en la segunda parte del tren, porque el tren llegaba hasta Ensenada, el tramo entre Ensenada, Tolosa y La Plata, toda la mano de obra es casi inmigrante y en su mayoría italiana. en la subdivisión de tierras que se produce por estos mismos años para la explotación agrícola, la mayoría de la mano de obra es italiana y también el desarrollo de transporte que después va a venir el tranvía inicialmente a tracción, a caballo y luego eléctrico y en la construcción de los edificios públicos que durante los primeros diez años fue muy fuerte. Perfecto. Bueno, entonces digamos que en la región de La Plata o en Ensenada nosotros tenemos una gran corriente inmigratoria de italianos que se dedican a realizar obra pública, a realizar estos nuevos edificios que van a conformar esta ciudad diseñada y a su vez a gestar estos caminos y esta traza que va a empezar a conectar lo que es esta ciudad de Buenos Aires que ya está consolidada con esta nueva ciudad prediseñada. Sí, exactamente. Y tal es el punto interesante es que en el primer censo allá por 1886 y 87 se encuentran casi con entre 10.500 y 10.600 habitantes de los cuales el 85-86% eran extranjeros y los pocos habitantes argentinos tienen que ver con las personas que trabajaban o eran funcionarios públicos que antes vivían en Buenos Aires porque tenemos que recordar que la administración de lo que era la capital estaba en conjunto con la administración de la provincia de Buenos Aires que luego de trasladar la capital se trasladan hay que recordar que estamos en el 1870 1880 no había forma de ir y venir a La Plata todos los días Claro, obviamente presuponía un viaje un viaje Sí, no se podía hacer en el día no, no hay que calcular por ejemplo que uno de los tranvías para tener un parámetro el tranvía que iba hacia Flores tardaba cuatro horas de lo que es hoy San Telmo a Flores ¿sí? Entonces a La Plata era imposible Que hoy en día esa distancia sería nueve kilómetros más o menos ¿no? Entre nueve y doce kilómetros Mirá que locos cuatro horas Hay que tener en cuenta que era caballo ¿no? Luego más tardar llega la parte de los electrificados Claro te iba a decir los tranvías mayoritariamente en la Argentina habían sido atracción a sangre ¿no? Por eso desaparecen y no cuando aparece la ley de la prohibición de atracción a sangre ¿no? Bueno ahí me me haces una pregunta que es difícil de contestar no creo que sea por un tema solo pero bueno van desapareciendo a medida que aparece la electrificación pero también empiezan a aparecer otras cuestiones estamos también en el en el higienismo en cuestión de de la urbanización de las ciudades el mejoramiento de las calles y son varios factores la proliferación de los trenes este y después obviamente la inserción de luego de la historia de de Ford de la inserción del transporte masivo del automóvil ¿no? y la utilización del colectivo que se usa tan frecuentemente por estos pagos bueno entonces estamos situados ahí ya tenemos los los inmigrantes inmigrantes europeos en su mayoría por supuesto que que vinieron y y colaboraron en en el crecimiento de de esta ciudad de la ciudad de la plata si totalmente totalmente los tres o cuatro rubros que tomaban mayor cantidad de mano de obra era la obra pública subyacentemente a la obra pública está algo muy particular que tuvo la plata por decisión del gobernador Dardo Rocha es establecer hornos de cocción hornos ladrilleros porque tardaba mucho la construcción ya que venían desde muy lejos entonces retrasaba mucho la construcción de los edificios públicos y de las obras públicas entonces lo que hoy es el partido de los hornos en la plata se estableció en los grandes hornos que se fabricaban ahí los materiales de construcción así como los trabajadores tanto de la construcción como la ejecución después diaria del ferrocarril y los trabajadores de los saladeros que después se modernizan y pasan a ser los frigoríficos sumados a la explotación de la tierra la mayoría eran extranjeros y de origen itálico perfecto bueno perfecto bueno bueno excelente Pablo la verdad que hoy nos trajiste nos va corriendo cada vez un poquito más la historia nos va trayendo cada vez un poquito más cerca a la actualidad pero bueno ya que estamos hablando de de la actualidad y de todo este de todo este crecimiento que tuvo particularmente la ciudad de la plata me parece que ya es momento de de anunciar lo que la sorpresa que teníamos guardada digamos reservada que se trata bueno de una nueva sección que va a tener este programa de ahora en más que ya lo anunciamos hace un ratito con el nombre de como habíamos dicho Pablo una historia de dos cafés ahí está entonces una historia de dos cafés este va a ser este encuentro esta tertulia que tiene Pablo con nuestros invitados bueno Pablo entonces para abordar esta nueva sección ¿a quién tenés de invitado para tomar café? y hoy hoy nos va a visitar este un amigo y un columnista permanente que se da de nuestro programa Eduardo Laguzzi profesor de la facultad de de derecho en la universidad de buenos aires este y la verdad que nos va nos va a hablar de de todo el aspecto jurídico en particular del fuero federal y bueno le vamos a hacer algunas preguntas que tanto nos no tantas incógnitas nos nos conlleva generalmente a todos los ciudadanos y más en vísperas de esta propuesta de nuevamente de nuevamente de nuevamente de otra propuesta más de reforma de corte suprema como nos tiene acostumbrados todos los gobiernos de este país bueno entonces sin más preámbulo hablando de justicia y de y de constitución nos vamos a tomar un cafecito nos vamos a tomar un laguz dale bueno la verdad que hoy es un placer primero este por inaugurar esta columna de de charlas con amigos la verdad que amigos este con un nivel intelectual que nosotros nos la verdad que nos ilumina y la idea es darle la posibilidad a ellos tanto a nuestra audiencia para que difundir las ideas que emanen de esta charla que no es más que un café con amigos reflexiones con amigos y bueno sin más lo voy a presentar este acá nuestro amigo Eduardo la UCI un académico representante del fisco y muchas otras cosas más pero bueno ¿cuál es vos Edu? bueno Pablo en primer lugar quiero agradecerte por la invitación y felicitarlos por el programa la verdad que es sumamente valioso digamos a ver el tema de difundir cultura en cualquier oportunidad en cualquier digamos momento siempre aporta un montón y máximo teniendo en cuenta que en un año que mucha gente digamos aprovechó a ver más allá de los problemas digamos le ha costado encontrar un rumbo ver digamos que se genere un espacio como este la verdad que es sumamente bienvenido así que bueno te agradezco mucho a vos y al equipo por la invitación bueno la verdad que nosotros somos los agradecidos y bueno la verdad que lo que te queremos te queremos preguntar un montón de cosas pero bueno vamos a tratar de arrancar para ver cómo podemos entender determinadas cuestiones de esta de alguna forma crisis subsocial que atravesa el país y cultural particularmente estaba pensando la Inglaterra de 1650 de casi a 1680 enmarcada en guerras civiles que generaron grandes pensadores como Thomas Hobbes y su Leviatán que después una revisión de John Locke incluso después de Jack Rousseau pero de alguna forma trataron de marcar y de darle un encuadre legislativo y normando a través del famoso contrato social y determinadas interpretaciones de los que hace la vida humana pero encuadrarla para darle un orden ¿vos ves en un proceso de los últimos 30 años de alguna forma que se esté gestando en el ámbito académico judicial el pensamiento de un encuadre que nos pueda contener? mirá Pablo yo creo que una cosa digamos ha habido en los últimos 30 años un elemento que si se quiere ha sido prácticamente constante en nuestras vidas es el tema de la emergencia es decir la emergencia que se ha manifestado desde diversos lugares porque es permanente lo que tiene de malo el tema de la emergencia es que nos fuerza nos obliga siempre a pensar en la coyuntura es decir cuando se te está quemando tu casa vos no vas a planificar las reformas que le vas a hacer el día de mañana sino que básicamente en qué vas a poner tu energía en tratar de solucionar ese problema concreto yo creo que un tema que tenemos en la Argentina en los últimos años es que la emergencia es persistente y es constante desde ese lugar a mí me da la sensación que es poco lo que se proyecta hacia futuro y el mayor esfuerzo se pone en el día a día con lo cual claro a largo plazo las consecuencias se ven de esa falta de programación esa falta de preparación para lo que viene sobre todo teniendo en cuenta que en estos 30 años por tomar un periodo como vos decías el mundo ha cambiado enormemente es decir el mundo ha presentado digamos una cantidad enorme de modificaciones y no sé si nosotros estamos aceptando yo te podría decir el tema de la justicia pero yo creo que en realidad en todos los órdenes por eso decía que me parece que los argentinos tenemos que sacarnos de la cabeza digamos el vivir día a día es difícil y es un ejercicio mental que es muy complicado pero la única forma digamos de tener un futuro mejor es empezar a planificarlo desde hoy y si siempre dedicamos toda nuestra energía nada más que atender lo que está sucediendo digamos en el minuto a minuto no lo vamos a lograr por eso viste la verdad que a ver a uno le encantaría por decir otra cosa pero mi percepción es que estos últimos 30 años no hemos avanzado mucho en un modelo de sociedad viste y desde mi lugar del lugar de la justicia en un modelo de justicia para un país digamos tal cual la necesita bueno la verdad que tu visión de alguna forma coincide con bueno lamentablemente el transcurso de nuestros días y si lamentablemente está pasando en todos los ámbitos por eso era la la el interrogante si si en el ámbito académico en el cual vos estás tan metido estaba por lo menos habiendo gérmenes da la sensación este que yo trato de expresarlo esta incluso eh tema mediático de la grieta este que a mi no me preocupa en realidad yo no creo que haya una grieta este en realidad porque para como arquitecto una grieta supone la dimensión de dos cosas o dos cosas y yo creo que hace muchos años muchos años como vos bien lo decís no hay dos modelos no hay ni un modelo creo que lo único que hay es la lucha desesperada por intereses y sostenerlo y estoy de acuerdo con vos pero bueno la verdad que por lo menos este la visión de los que no estamos en el ámbito que digamos por lo menos escuchar más de algún experto este y bueno entonces te voy a hacer una pregunta más difícil bueno la idea es ¿qué es la justicia federal? porque todos hablamos de justicia pero la verdad sabemos que es la justicia en particular tan importante como la federal bueno a ver nuestro país tiene una estructura de gobierno que es federal con lo cual conviven tres niveles estatales en la Argentina tenemos una nación provincias y municipios la justicia federal es aquella que se encarga de ciertos delitos en base a lo que dispone la constitución y en base también a algunas leyes los delitos federales digamos son la entidad que tienen y por las consecuencias se ha decidido que sea la nación la que los investigue y juzgue por ejemplo tenés el tema del contrabando la trata de blancas el narcotráfico también digamos todo tipo de delitos que tenga que ver digamos con el ingreso y ingreso de productos que sean perjudiciales por las fronteras y también tenemos los delitos contra la administración pública todo eso conforma digamos lo que es la justicia federal que está presente en toda la República Argentina tenemos tribunales federales en cada rincón y en cada sector de nuestro país precisamente para tratar de resguardar a la sociedad estos delitos o sea que cualquier persona que incursione en los delitos de los aspectos que vos estás diciendo de alguna forma es juzgado por los juzgados federales y por la justicia federal exactamente sí sí perfecto perfecto y esa justicia federal tiene algún rol particular con la política mira a ver ¿sabes cuál es el mejor digamos a ver el mejor síntoma que lo que vos decís tiene está perfecto vos fijate cómo este año se envió a ver se empezó a hablar de un proyecto de reforma judicial que precisamente abarcaba a la justicia federal Pablo lo increíble ¿sabés qué es? que hubo muchísima gente que se manifestó a favor muchísima gente que salió a la calle a pelearse y nadie había leído el proyecto porque recién se lo empezaba a mencionar es decir esa grita que tanto años nos hace que vos comentaste hace un rato está presente en este rubro también es decir había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra pero nadie había leído nada porque en realidad no había ningún proyecto el proyecto fue enviado posteriormente por el gobierno para reformar lo que es la justicia federal pero también eso sirvió de alguna forma como un sistema de lo que es la salud de nuestro país la salud política porque los partidos políticos se encolumnaron sin siquiera tener idea o tener noción de qué trataba estaban los que apoyaban y estaban los que criticaban pero ninguno lo había leído con lo cual claro y aparte como esta justicia es la que va a juzgar a los funcionarios públicos y de ahí digamos que tiene una connotación y tiene una proximidad con lo que es la actividad política digamos muy importante como el Estado Nacional tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires los jueces federales de la Ciudad son los más conocidos viste es decir ponele podríamos reforzar la teoría de que en realidad estamos en la grieta del vacío de alguna forma estamos oponiendo o apoyando algo que en realidad no se sabe qué es o sea en ningún momento hubo dos elementos de contraposición en los cuales tenía gente que ha apoyado de un lado gente del otro o sea estamos en la grieta del vacío claro después la no grieta estaríamos en realidad sí después el proyecto fue enviado al Congreso y ahora hay un proyecto que llegó hace poco tiempo viste pero llegó mucho después de las marchas y mucho después de la declaración de esa fobia en contra que es el que a ver se está viendo si el Congreso lo trata ahora en sesiones extraordinarias que todo indicaría que probablemente durante estos meses en los cuales el Congreso cierra y solamente se aboca a ciertos temas puntuales uno de esos temas puntuales sea la reforma judicial viste que es lo que se va a analizar ahora hay otros aspectos que bueno la verdad que uno como ciudadano en mi caso yo arquitecto puedo hablar de historia de arquitectura porque me apasiona pero uno no entiende muchas veces esos esfuerzos y esos gastos innecesarios incluso en peleas que la verdad muchas veces uno las ve estériles pero por qué no se aborda en forma integral o sea incluso cuando se plantea como vos dijiste Argentina no se replantea qué cambió el mundo no se replantea cómo cambió por ejemplo la producción del mundo la educación la cultura el quehacer humano porque en realidad cuando uno habla del arte y cultura es las actividades que hacemos los seres humanos cómo puede ser que cada tanto por ejemplo se planteen reformas estructurales individuales o una reforma tributaria suelta una reforma laboral que no tenga una vez con la producción es como raro entonces vos decís o no quizás uno no lo entiende pero por ejemplo cómo podemos legislar una reforma laboral sin contemplar o reinterpretar la comercial la productiva y la tributaria sí mirá a ver el tema es quizás la ausencia de proyectos globalizadores es decir si no hay como hemos hablado en alguna oportunidad un modelo que englobe todo todos los cambios que se hagan todo lo que se vaya realizando van a ser parches sobre temas concretos pero no que apunten a una visión digamos global es decir hace 30 años China era un país que uno utilizaba como ejemplo de producción de elementos de mala calidad ¿sí? el chiste cuál era que China tenía autopistas y no tenía autos era un país que estaba hace 30 años mucho más atrasado tecnológicamente que la República Argentina es decir como decimos cambió la producción cambió a ver cambió un montón de cosas pero si seguimos discutiendo temas puntuales en vez de discutir el todo y probablemente pasen sus cosas que haya reformas aisladas viste que en general a ver no me van a modificar nada no van a producir grandes cambios en la vida de las personas bueno Edu la verdad que un placer hablar con vos la verdad que en cada momento emitís tus palabras te voy a dar una pregunta más difícil entonces ah bueno bueno pero bueno de alguna forma a ver si podemos aunque sea y va a ser general pero vamos a ver si podemos agarrarlo un hilito para entenderla este ¿por qué da esa sensación de constante injusticia o por qué se descree la justicia podés yo sé que es muy amplia y no es fácil pero vos que estás desde adentro podés ver alguna falencia que podrían corregirse como para que de alguna forma la sensación del ciudadano sea más confortable mirá a ver yo tengo un defecto muy parecido al que tenés vos que es que amo la historia y me encanta la historia y cuando tengo que explicar algo de presente no pude evitar ir al pasado a ver ¿qué pasó con la justicia en estos últimos 30 años? voy a tratar de ser breve porque digamos para no aburrir ¿no? pero cuando empieza la democracia en la época de Alfonsín este fueco federal quizás es el más cuestionado es el más representativo de eso que vos decís digamos de descrédito de la justicia Alfonsín tuvo una idea muy integradora armó una corte suprema con personajes de primer orden del mundo jurídico y convocó a un radical como Baqué a un socialista como Fay a un peronista como Petrachi digamos a Carrió que era un liberal es decir armó un esquema a Belucio también que era otro tipo que era radical pero armó un esquema de personalidades de primer nivel y que estaba más allá de la idea política tenían su posición pero digamos lo que más primaba en ellos era su conocimiento la justicia federal fue la que juzgó digamos a los militares después del golpe en la época nunca más con lo cual la justicia tenía un cierto renombre digamos no era cuestionada y la gente era como decir era una institución muy valorada por los ciudadanos con el gobierno de Menem lo que se produjo fue en primer lugar de 6 juzgados federales se pasó a 12 juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires también digamos en el proceso de privatizaciones hubo muchas objeciones y también hay otro cambio que para mí fue sustancial digamos y que explica mucho esto que es que en la década del 90 aparecen los medios privados de telecomunicaciones los medios masivos hasta la década del 90 la gente se informaba por los videos a partir de la década del 90 la televisión empezó a ocupar un rol más importante no es que antes no había televisión antes la televisión estaba en manos del Estado entonces se empieza a crear un circuito en el cual a ver la denuncia política la propuesta digamos judicial todo va de la misma mano es decir antes un político recogía una denuncia que se llama la justicia ahora es el político que hace la denuncia y cree que la justicia investigue y si investiga bien y si no investiga después está comprado es decir la denuncia judicial pasó a ser una herramienta más del bagaje de la política ¿cuál es la consecuencia? el descrédito lo vimos durante el grano de Menem cuando llega Kirchner a ver Kirchner fue un presidente que asume en una situación de debilidad con un 22% de los votos nada más digamos y no tenía fuerza un mecanismo que utilizó Kirchner en los primeros años fue la persecución judicial del Menem se citaba a los funcionarios del Menem todo el tiempo y ese mecanismo también lo va a copiar después Macri cuando digamos desde la oposición hace de la denuncia su principal carta política y posteriormente digamos durante su presidencia implementó una campaña sistemática de hostigamiento a los que habían sido funcionarios generistas Pablo entonces a ver si la justicia pasa a ser un apéndice de la política y digamos que desde un punto de vista social la imagen no va a ser nunca buena ¿viste? porque va a tratar a los avatares de esa actividad claro y la justicia puertas hacia adentro ante esta incursión de los medios incluso vos estás diciendo prácticamente que los medios enjuician sin juicio y de alguna forma hacen hinchamiento mediático tal cual exacto ¿qué herramientas legales constitucionales tienen los medios de alguna forma para evitar que eso pase porque de alguna forma la justicia federal debería ser un equilibrador de esa cuestión mirá mecanismos tienen todos los mecanismos a su alcance es decir la justicia muchas veces cae bajo la presión mediática o la presión política porque no tienen mucha convicción en la tarea que realizan es decir la constitución los protege a ellos a ver el juez es vitalicio es uno de los pocos funcionarios digamos que una vez que ha sido un cargo está para siempre cosa que no sucede en el poder ejecutivo donde una persona puede ser un día ministro administrador y el otro día dejar de serlo el juez una vez que lo nombran va a durar hasta su jubilación la remuneración digamos que es más que razonable el tema ¿sabés qué? Pablo que yo creo que faltan convicciones digamos no faltan convicciones en la tarea que se realiza es el punto quizás de organización institucional sino de los miembros digamos de realmente querer llevar a cabo su tarea a fondo podemos de alguna forma interpretar que el vacío que hay en los líderes políticos se termina traduciendo al vacío de contenidos al vacío de convicciones en general de por lo menos de todos los jugadores de la democracia mirá exacto es decir a ver hay una frase que es remanida pero no hay islas digamos somos todos un continente es decir somos argentinos los que estamos en política somos argentinos los que estamos en la educación y también argentinos los que están en la justicia ¿se entiende? entonces esa crisis digamos llega también hasta esta órbita con el consecuente descrédito ante la sociedad que uno lo puede ver hoy en día es decir hay jueces que hay ciudadanos que aman hay otros jueces que aman otros ciudadanos que aman a otros jueces pero en realidad no es por la calidad de sus sentencias sino la dirección de sus sentencias ¿viste? lo cual confirma este mal diagnóstico si se quiere bueno Edu la verdad un placer como siempre escucharte que puedas dar tus visiones y la verdad bueno este vamos a terminar esta charla esta cuna que nos permite la radio Sofía de Plata 95.3 la producción y todos los que hacen posible de alguna forma que podamos un que sea debatir y exponer estas ideas por lo menos para ver si encontramos de alguna forma el camino para la reconstrucción así que te agradezco un gran abrazo y nos estamos viendo bueno Pablo muchas gracias por todo muchas gracias digamos por esta invitación te mando un saludo a vos y a todos los chicos de la producción y nos estamos viendo ¿sí? bueno adiós bueno hemos vuelto de ver la entrevista y qué placer escuchar Eduardo la verdad siempre tiene cosas bellísimas para decir y obviamente pensamientos que uno lo dejan reflexionando ¿qué te pareció Aria a vos? me encantó me encantó me encantó un montón de conceptos de frases aparte con un lenguaje que uno puede entenderlo fácil pensar que él es un profesor de la facultad de la UBA de Buenos Aires pero no él te baja la idea a lo más llano te trae el ejemplo cotidiano así que bueno está buenísimo y ya que estamos bueno Pablo nos nos habló en la parte de historia nos trajo la importancia que empezó a tener la ciudad de La Plata Eduardo nos habló de de lo que es la justicia y esta reforma judicial y ya que estamos Mauro vos tenías una noticia que es importante para la ciudad de La Plata correcto y esto es que avanza la ley para que La Plata reciba 1200 millones de pesos por ser capital provincial brevemente el Senado bonaerense le dio media sanción al proyecto que crea la tasa de capitalidad por la que La Plata cobrará un fondo extra por ser la capital de la provincia el proyecto propone la creación de una contribución especial por su condición de capital de provincia de los tres poderes públicos organismo de la constitución organismo descentralizado y demás organismos provinciales en ese aspecto establece que la provincia deberá contemplar en el presupuesto general de gastos y recursos una partida específica anual en concepto de compensación por capitalidad esta partida no podrá ser inferior al 0.22 por mil ni superior al 0.45 por mil del presupuesto general también contempla la creación de un comité ejecutivo capital que estará integrado por un representante de la municipalidad del poder ejecutivo provincial de la suprema corte un diputado y un senador eso es todo Ariel bueno Mauro excelente muy buen aporte la verdad que me imagino que todos los platenses van a estar contentos de poder recibir este aporte que seguramente va a ir en beneficio de toda la ciudad y más que nada la obra pública que se pueda generar a partir de esto así que bueno ya casi estamos cerrando terminando el programa Pablo la verdad que lo que nos contaste al principio espectacular a mí me encantó me refrescó un montón de ideas tenés alguna alguna reflexión final antes de que Jean Luca también nos nos recuerde todas las redes sociales donde nos pueden ver aparte de escucharnos acá en en FM 95.3 Sofía del Plata decime Pablo en qué para cerrar una reflexión final sí más que reflexión el ejercicio intelectual que siempre proponemos hacer la cuestión de poner en duda o quizás esa construcción literaria de lo que de lo que pudo haber sido lo que fue y sí destacando aquellos que de alguna forma están un poco ocultos en la historia pero son grandes constructores de la realidad que en aquel momento fue futuro y ya que costumbramos hacer estas comparaciones entre las fundaciones y ambas ciudades cabe destacar que la verdad la gran importancia del puerto de la ciudad puerto de Buenos Aires cuando fue fundada por el imperio español nunca fue fundada con el fin de de ser lo que terminó siendo si no fuera por aquellos la importancia que tuvo la extracción de minerales en particular de la plata de la plata potosina que empezó a salir en forma ilegal a través del tráfico a través del contrabando de la ciudad de Buenos Aires y la importancia que tuvieron el aporte de esa mano de obra que era mano de obra esclava de barcos que provenían de África y anclaban en Buenos Aires y gracias a eso se convirtió en de suma importancia a tal punto de que en el año 1776 desde la monarquía española se decide fundar un nuevo virreinato y la ciudad cabecera Buenos Aires de la misma forma que el aluvión europeo inmigratorio este que conformaba aquel 85 86% de la sociedad este y que aportó tanto para la construcción de la obra pública de los trenes y de la agricultura hizo grande a la plata hace unos meses escuchaba un historiador en un en un documental que hablaba justamente de los procesos inmigratorios y decía que que a los argentinos nos encanta esta idea de que nos bajamos de los barcos pero que teníamos que pensar que los inmigrantes no solo venían de las capotas del barco sino que también venían en las bodegas y ahí habla de toda esta como negación hacia la cultura afrodescendiente que hay en lo que es justamente nuestro territorio y más en este accidente geográfico del río de la plata exactamente incluso después vamos a dedicarle en otro programa ya este puntualmente a una asociación que quedó y a un pueblito muy cercano a la plata de aquellos hijos de inmigrantes y uno de los pocos recintos afroamericanos o afroargentinos incluso nos cuesta a veces escuchar esa palabra o leerla en algún lugar pero sí realmente tenemos una gran raíz que tuvo que ver con todos esos esclavos que por muchos centenares y por muchos años hicieron de alguna forma de aquella ciudad puerto una ciudad capital muy bien bueno señoras señores chicos y chicas gatos gatas perros perras hemos llegado ya al final de nuestro programa sean recordanos las redes sociales donde nos pueden encontrar de todos nuestros oyentes nuestros suscriptores nuestros youtubers nuestros switchers nuestros todos vamos a llegar próximamente en un futuro vamos a llegar ahí así que le vamos a pasar a ese usuario también pero bueno por ahora con instagram que es el espacio.producciones en youtube nos pueden encontrar como el espacio producciones ahí para todos nuestros oyentes y suscriptores como decías vos Ari bueno perfecto obviamente también agradecer a la radio Sofía del Plata a todos los técnicos a sus directivos que nos permiten no solamente este espacio sino que también innovar en estas cuestiones en estas plataformas que no solamente es un programa de radio sino también estamos transmitiendo en vivo como decía Jan por youtube así que bueno Cata nos despedimos despedimos a Pablo Trovato despedimos a Mauro González despedimos a Gianluca de Santi Catalina Belmonte no Catalina Catalina Celini bueno voy a confesar algo me confundí con el nombre y el apellido de mi hija muy bien estamos casados me confundí con el nombre y apellido de mi hija no y es más ya me conocías cuando tuviste a tu hijo ya me conocías así que podés decir que el nombre lo sacaste de mi es verdad es verdad porque si te conocía tenemos una diferencia de edad vos eras muy chiquita yo era un poquito más grande pero si nos conocemos desde no si bueno chicos muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a todos nuestros visualizadores para acompañarnos en este espacio de construcción del conocimiento que nada que con un poco de soltura y formalismo intentamos hacer lo mejor que podemos y construir entre todos juntos un universo un poquito más amplio el otro día estábamos hablando con este grupo de locos que que hay una única consecuencia ineludible de abrir la cabeza y es que nos crezca el corazón así que esperamos que el corazón siga creciendo un beso grande hasta el próximo jueves un beso grande 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 ¡Gracias!